No podemos quedarnos donde estamos ahora. La investigación tiene que seguir su camino y para que ese camino siga necesitamos de una contribución importante porque cada día la experimentación es más cara y también hay que reconocer que la aportación del dinero público se ha reducido muy considerablemente en los últimos diez años y hasta que ahora encima con la pandemia es obvio que no va a haber o es poco esperable que vaya a haber un incremento sustancial por parte de las entidades públicas. Por lo tanto, creo que es un poco la responsabilidad de la sociedad porque al fin y al cabo la que se va a beneficiar es la sociedad, no va a ser el gobierno. Es decir, que la sociedad se implique más y que el que pueda dé un euro y el que pueda que dé cien y el que pueda que dé mil, pero que den. Porque una cosa está clara, que si no seguimos investigando no avanzaremos. ¡Gracias!